Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire, vea, si las mujeres son como son, ¿y qué? Para que vean, mi cálix está adornando para su fiesta más popular, con caña dulce, el meleón, que el de la baile hasta amanecer, habrá corrida de tonos y por la noche fiesta y rumba, en Cali mirá, se sabe gozar, en Cali mirá, se sabe gozar, de día su sol ardiente hace que mi cálix se caliente, de noche sus callecitas con farolitos se ven bonitas, afinen bien las orquestas que este año si vamos a reventar, la rumba empezó en la santa como un guachito se remata, con salsa de aquí, con mucho mané, con salsa de aquí, con mucho mané, ¡el corito! Oiga, mire, vea, vengo hacia Cali para que vea, todo el mundo. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea, si usted va llegando, vayase entonando, que el de baile en perna se va acomodando, de día en la plaza, corrida de tonos, que no llega a ser de cine, para ni modo. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea, su taba guachito la pasa bonito, lima al barrio, pero se vuelve rumbero, dice más calor, no mire la hora, todo es un rambón y cuenco acabado. Oiga, mire, vea, venga hacia Cali para que vea, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, mi gente de Cali disfruta y rumbea, pide una botella, pide una caneca, que en mi Cali vea la gente respeta. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea, vaya de un pasito, si ya me aprendí, si va manejando, se mete en un lío, que te seguí, este coño, hasta amanecido, y después de que alce vaya, se va a pase. Oiga, mire, vea, Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. Oiga, mire, vea, goce la feria para que vea. ¡Suscríbete al canal! Que te cantará, que a mí te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Y así queda demostrado, y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali tienen sobrosura César, porque mueven la cintura Que las mujeres de Cali tienen sobrosura César, porque mueven la cintura Así, así mamá César, porque mueven la cintura César, porque mueven la cintura César, porque mueven la cintura